Hola amigos de E-Entertainer Television, mi nombre es Marcela Quevedo, tengo 24 años de edad, ingeniera industrial de profesión, con ciudades hermosos y amas orientales y la próxima chica y Colombia, 2012. Las características físicas de Tania Villope Cruz se semejan mucho a las mías. Me identifico con el carácter de Julia Roberts y el talento de Juárez. Recuerden, mi nombre es Marcela Quevedo, tengo una chica y Colombia, 2012. ¡Gracias!